Vamos a estar conversando, analizando y también conociendo el trabajo que se viene desarrollando por parte del Club Hipoterapia y Equitación Chiloé, que nace el año 2018. ¿Pero quiénes tienen más información? En nuestras invitadas, por supuesto. Saludamos a Paola Cuarzi, coordinadora de la clínica. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, muy contento de estar aquí y poder contarles de nosotros. Perfecto. También tenemos a Valentina Díaz, terapeuta ocupacional. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, ahí nos van a ir contando detalles de lo que se vive, se siente justamente en ese espacio que también hemos tenido la oportunidad de visitar. Carla Espinosa, alumna en práctica de terapia ocupacional de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias también por la invitación. Felices de estar acá. Creo que estuvimos un tiempo atrás también recorriendo, viendo cómo hacían su trabajo allá. Así que ahí en una de esas vamos a rememorar justamente ese momento. Paola, nos gustaría que nos puedas contar qué es lo que es específicamente el Club Hipoterapia y Equitación Chilo. Bueno, es un club que nació en el año 2018 por un grupo de profesionales, distintas personas, que se unieron buscando una labor social, pensando en la rehabilitación de algunos niños y niñas con distintos temas de discapacidad y necesidades especiales. Y bueno, y todas estas personas también en el mundo de los caballos, entonces se reunieron y decidieron hacer un club deportivo para poder tener en el fondo la rama también ecuestre. Y en el fondo el club se divide en dos partes, ¿no? La parte ecuestre, que es la parte de clases de equitación, y la parte de hipoterapia, que en el fondo es también un poco donde nosotros estamos más inmersas, que es toda esta rama de tratamiento y rehabilitación para distintas personas. ¿Quiénes pueden llegar justamente a este lugar? ¿Y de qué manera en específico? Ya, bueno, puede llegar todas las personas que necesiten y deseen ser parte de este tratamiento de la provincia de Chiloé. Bueno, si viene gente de afuera también. ¿Eso tiene que ir adosado tal vez con un informe médico por algo en específico o cualquiera podemos asistir allá para algo específico, no? Claro, no, cualquier persona en el fondo que tenga alguna necesidad que sea abordable en el fondo con el tratamiento de hipoterapia, porque la parte ecuestre, como les decía, es otro lado si alguien quiere ir a aprender a andar a caballo. Acá obviamente se necesita un diagnóstico, pero no es necesario que haya un diagnóstico médico, nosotros no vamos a pedir el diagnóstico, pero sí alguna necesidad en torno a buscar una terapia asistida por caballo. Y aquí es transversal, ¿estamos hablando de todo tipo de edad que puede asistir? Sí, desde los, sí, todas las edades. Vamos a conversar también con Valentina, quien es terapeuta ocupacional, bien digo. Valentina, bueno, cuéntanos parte de tu trabajo que desarrollas tú ahí en este espacio. Bueno, sí, súper. Como decía Pavo, pueden asistir personas con distintas situaciones de discapacidad ya y considerando la importancia también de lo que es el trabajo con los caballos. Porque, por ejemplo, muchos de estos niños o personas adultas que asisten a la hipoterapia pueden tener un tratamiento también en sala. Sin embargo, la importancia de lo que hacemos nosotros es el vínculo que vamos a generar con los caballos. Y lo terapéutico también que son los caballos. Porque el caballo, además de poder hacer una intervención significativa que conlleva estar, hacer una actividad sobre un caballo, un juego, cualquier tipo de actividad, también nos van a entregar distintos estímulos. Nos entregan estímulos de movimiento, estando caminando, o sea, montando un caballo. El caballo nos entregan estímulos térmicos, porque el caballo también tiene un calor corporal. Nos entregan estímulos de sensaciones, lo que es su pelaje, lo que es, por ejemplo, su olor. Entonces, todo eso son estímulos que van a favorecer la intervención de las personas que asisten al club. Entonces, eso es lo importante también, el generar un vínculo con el animal y entender que es súper significativo para las personas estar en ese proceso de tratamiento. Ahora, en ese sentido, ¿qué nos dice la experiencia que ustedes llevan ya por varios años allá? El contacto con un caballo, en este sentido, lo sensorial tiene que ver mucho también y también la percepción del paciente. ¿Hay una conexión que parte de inmediato o se va dando tal vez con el tiempo? Depende de la persona. Sí, totalmente. Hay algunas personas que llegan, por ejemplo, a hipoterapia y enseguida sienten esta conexión con los caballos y hay otros niños que les cuesta más. Sin embargo, se va de a poquito generando ese vínculo. Que ellos puedan limpiarlo, que ellos puedan ponerles la ropa. La ropa le decimos nosotros a la montura que se utiliza en hipoterapia. Los elementos, básicamente. Claro, otros niños que incluso los alimentan, les dan manzanas y eso para ellos es muy significativo. Entonces, lo significativo también es algo que va a ser un factor súper importante a la hora de hacer una terapia con animales. Además que son muy sensitivos, podríamos decir, los caballos en este sentido, de quién tiene al frente o no. Sí, de todas maneras. Me imagino que hay algo muy especial que tiene que ver también con lo transparente. No sé si está bien dicho, no. Lo veo desde la mirada desde afuera. La transparencia que puede tener tal vez esa mirada del caballo, el sentir también, el palpar. Creo que transmite una tranquilidad para muchos momentos. No sé si tú has vivido también ese sentido, Carla. Tú quieres alumna en práctica. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en Chiloé? Dos meses. Dos meses ya. Sí, esta semana cumplió los dos meses. ¿Y cómo ha sido tu experiencia primero preguntarte en esa área? Ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, yo soy de Santiago. Agradezco la oportunidad que me he venido a la universidad y el club. ¿Y cómo ha sido ese cambio de Santiago a Chiloé, a nuestro clima, a nuestro territorio? Mucho más helado acá. Mucho más, sí. Sí, pero al fin y al cabo cuando uno toma esta iniciativa, uno sabe a lo que viene. Yo sabía que venía a Chiloé, totalmente diferente. Conocer el club, yo nunca había interactuado con caballo, entonces ya creo que es una experiencia muy linda y agradezco infinitamente al club y a la universidad por haber brindado esta experiencia. ¿Y con qué te has encontrado justamente acá, ya estando radicada y haciendo este trabajo? Bueno, uno se encuentra con diferentes tipos de contextos a los que yo no estaba acostumbrada en Santiago. Otro tipo de realidades, ya el trabajar con caballos es completamente diferente a la perspectiva que tenía uno de trabajar en sala con niños. ¿Cambia absolutamente el panorama? Sí, absolutamente. Y la interacción que uno ve igual de los niños arriba del caballo es gratificante para uno. Se liberan muchas emociones. Yo creo que también, en este sentido, Paola, es el rol fundamental que también se han propuesto ustedes también como servicio, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en fin, en el fondo ya llevamos casi seis años en esto, donde el club ha ido creciendo significativamente y eso también responde a eso, al fruto de lo que hemos visto en el trabajo. Realmente un trabajo que impacta mucho a las personas, por ejemplo, a la persona que va a la terapia, pero también al entorno, a su familia, al que acompaña, al que está. Realmente yo diría que, no sé, el 98% de las personas que han asistido se van, cuando termina el ciclo, digamos, se van contentos, agradecidos, como enriquecidos, diría yo. ¿Hasta cuánto tiempo puede estar uno con un tratamiento? Es variable, es variable. En realidad, menos de seis meses, yo creo que no tenemos casos que hayan estado menos de seis meses, a menos que haya pasado alguna situación en particular. Y pueden ser años, depende del diagnóstico y de las necesidades de la persona. Tenemos usuarios que yo creo que ya deben llevar tres años con nosotros, los más largos. Y en este sentido, Paola, ¿cómo está conformado el equipo de trabajo como tal? ¿Quiénes somos? Claro, se nos puede contar un poquito. Bueno, yo soy coordinadora clínica, están los directores, que son los fundadores del club, y luego venimos el equipo, que somos yo, soy psicóloga y soy coordinadora clínica. Está Valentina, que es terapeuta ocupacional, Alejandra, que es kinesióloga, tenemos a Yorca, que es una audióloga, que en el fondo es el equipo de profesionales y de terapeutas. Y además tenemos a Oscar, que es el profesor de equitación, pero además él es el que asiste a los caballos, es nuestro médico veterinario, es quien está ahí. Y su ayudante, que es Rafael, que también es peticero, como se dice. Un equipo multidisciplinario. Un equipo que es fundamental también, porque se pueden abordar distintas áreas y también se va complementando lo que es el proceso de recuperación, o también el tratamiento como tal. ¿Quiénes son los potenciales pacientes que llegan allá? Si nos puedes contar brevemente, Valentina. Llegan muchos chicos con trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, ya. Llegan también niños con trastorno de hiperactividad. También tenemos casos de parálisis cerebral, síndrome de Down. Síndromes genéticos no especificados. Hay una variedad súper grande, como mencionamos, y también entendiendo de que si bien hay chicos que tienen el mismo trastorno o síndrome, son muy distintos entre ellos. Sí, y en ese sentido me viene una pregunta. Primero pasen por una etapa primero, o pasan directamente a lo que es de equipoterapia o equitación, algo así, si se puede destacar. De estar, como decían, en sala, a llevarlo, digamos, al ruedo en este caso. Sí, lo que pasa es que todos los chicos que ingresan por primera vez al club tienen que pasar por sí o sí por una evaluación. Y eso es sí o sí en sala, donde se evalúan todos los aspectos familiares, médicos, conductuales de las personas que llegan, niños, niñas, niños o adultos. Y posteriormente se realiza lo que hablábamos delante del vínculo con el caballo, porque no podemos llegar y subir a alguien al caballo si nunca ha montado alguna vez. ¿Cómo parte la primera etapa en ese sentido del acercamiento con el caballo? En algunos casos, nosotros vamos a buscar el caballo, que igual es importante destacar que el equipo que mencionaba Pau también está integrado por los co-terapeutas que son los caballos. Porque ellos igual son los que hacen las terapias, ¿ya? Son los sanadores finalmente también, que tiene que ver también con el trabajo complementario. Exactamente. Y muy importante también en ese sentido. Entonces, ahí en ese caso se realiza una evaluación inicial y se realiza este acercamiento a los caballos. En otros casos, a algunos niños les gusta ir a buscar a los caballos, realizamos esto de lo que hablábamos delante, de que los peinen, de que ellos se vayan acercando. Y hay algunos que también llegan con miedo, que es algo que sucede muchas veces, porque es un niño de repente, no sé, tres años, al lado de un caballo que es gigante al lado de ellos. Claro. Entonces, es intimidante para muchos niños, pero a la hora que se van acercando, les hacen cariño y logran subirse, ya ahí cambia todo. Una vez se logran subir, uno va viendo las necesidades de cada uno y se va realizando una intervención más a profundidad según sus necesidades. ¿Ha habido de forma inmediata una conexión entre paciente y caballo a la primera vez? ¿Han podido sentir también que hay un momento de cambio emocional? Sí, lo vemos bastante cuando llegan niños con trastornos del espectro autista, que llegan como descompensados. Uno se mueve con el movimiento repetitivo, se suben al caballo y es el cambio, pero totalmente notorio, de que se relajan, se empiezan a estar tranquilos. El caballo genera este movimiento que ellos están buscando constantemente, entonces ya ahí la terapia funciona, pero al 100%. ¿Y mientras están haciendo el trabajo, porque salen a caminar dentro de lo que es el, no sé si se llama... Picadero. ¿Establo o no? Picadero. Ah, el campo. ¿Picadero? Sí, picadero puede ser el anterior, sí. ¿Van sintiendo ustedes también ese momento de tranquilidad de los pacientes? Sí, es súper notorio. Tenemos muchos pacientes que de repente dicen, no, no quiero hacer ninguna actividad. Nos subimos al caballo y ya, ¡ay, qué entretenida la actividad! Como el trabajo. ¿Y qué van pensando en esos momentos? Ahí fluyen muchas cosas, ¿o no? ¿Les van diciendo, les van contando, relatando a ustedes lo que les pasa en ese instante? ¿En este caso a los pacientes? ¿Cómo ir comentándoselo a los niños? Sí, o sea, comentando a los niños a ustedes como profesionales. Ah, claro, sí, sí, nos van comentando. Igual hay niños que no hablan, no verbal, entonces uno igual los va notando en ellos cuando empiezan a saltarse un poco más, cariño al caballo, de repente los abrazan. Claro, hay gestos particulares en los niños. ¿Cuáles son los que más se demarcan en ese sentido? Los gestos, yo creo que la calma y cuando los niños quieren tocar al caballo, ¿no? Cuando yo, a mí me ha tocado ver que de repente ya empiezan como querer a contarse. Como abrazarlos. Como abrazarlos, sí. Como el calorcito, creo yo, el pelaje. ¿De qué manera pueden influir estos momentos a los niños en especial? El tener este contacto con los caballos y la terapia que ustedes realizan. ¿Cómo les cambia el día a día a ellos? Y sus padres, me imagino que también hacen saber de que efectivamente, oh, esto no lo hacía. Y esto, sin duda, que ha sido un momento importante para la familia. Creo que los marcan a ustedes también esos momentos más íntimos. ¿Cómo lo viven? Sí, de todas maneras. Porque ellos también nos comentan. O sea, como decía Carla, tenemos niños verbales y no verbales. Pero hay niños que su actividad favorita de la semana es ir a su hipoterapia. Es participar, es ir a jugar con nosotros. ¿Y qué dicen los papás justamente en ese sentido? Y también los papás nos van comentando. Nos van comentando que tal actividad que hicimos el otro día, por ejemplo, la hemos reaplicado en la casa y está funcionando súper bien. Y no sé, mi hijo está mucho más atento, está mucho más participativo. Se acorda de lo que hicimos la semana pasada y ahora quiere hacer algo similar. Pero a ver qué podemos hacer. Siempre conversamos en la casa de que queremos venir y nos mandan fotos. Así que es súper constante y es súper enriquecedor, tanto de parte de las familias como de los niños, la constante retroalimentación que nos dan a nosotros como profesionales y como club. Porque siempre llegan familias diciéndonos lo felices que están participando en las actividades. Y en ese sentido, Carlos, igual tiene que ver con lo que puede entregar un caballo. En ese sentido, le hace llegar a tener esa pausa necesaria que requieren tal vez. ¿Qué puede transmitir un caballo, por ejemplo, en esta terapia? Bajo su experiencia, su expertise que tienen ustedes en ese sentido del tratamiento como tal. Pero ¿qué puede entregar un caballo a un paciente? ¿De qué manera lo pueden graficar ustedes? Porque si bien es cierto, el trabajo de ustedes es poder crear esta instancia de sanación, de ver que vayan teniendo cambios en sus conductas diarias y también buscar una pausa al día. No sé si está bien dicho o no. Porque muchos de los pacientes que usted comenta, claro, tienen cierta crisis que son muy difíciles de abordar, ya sea en el hogar como también en los colegios, que también tenemos niños con este diagnóstico. Y me voy nuevamente porque tuve la oportunidad con un colega de estar allá en el espacio. Y claro, es muy cierto lo que ustedes transmiten. Es una tranquilidad y una paz del niño cuando se sube al caballo y hay como un enganche de inmediato y vemos la pausa que tienen para ellos. Yo por eso quería preguntarle, en ese sentido, ¿qué tiene que ver el proceso como tal del caballo hacia el paciente? ¿Cómo lo pueden sentir ustedes bajo su experiencia que tienen allá? No sé si me explico, Paola. Sí, mira, yo creo que efectivamente el momento de la terapia, del encuentro, porque en el fondo desde que el niño llega al club, yo creo que ya empieza a ser terapéutico. Porque lo que tú dijiste, es un momento donde sacas a los niños o a las personas que vienen desde la rutina. Donde la rutina en general, como dijiste tú, es ir al colegio, estar con los niños, en sala. Son muchos estímulos, ¿ya? Y acá hay como una baja de estímulo y te conectas como más en el lado de la naturaleza. O sea, aquí también es el caballo y el entorno. El entorno tiene que ver mucho. Si bien la mayor parte la hacemos dentro del picadero, pero también el entorno, ¿no? El campo, el que hayan otros caballos de repente dando vueltas, invita a una especie de... Y como innata, ¿no? Como el calmarse, el pausar, tú entras al picadero y ya bajas el tono. Es como que uno entra y me pasa también. Yo no hago las terapias, pero estoy ahí y entro y por respeto y como que bajas. Y los caballos además, por las cualidades que tienen, porque tú sabes que nuestros caballos... Te voy a preguntar justamente eso. ¿Algunas características tienen que tener el caballo para hacer este tipo de tratamiento? Claro, los caballos que nosotros tenemos en hipoterapia son caballos, efectivamente, caballos más mansos, que ya son más adultos también. La característica principal es que sean tranquilos, creo yo, ¿no? Vale, la Vale es más experta de caballos que yo. Que sean tranquilos, que tengan paciencia, que estén en calma. Y que tampoco estén en estrés, como se dice muchas veces. Y por eso solamente tenemos que cuidarlos. Veamos algún tipo de animal. En ese sentido, los caballos tienen mucho que decir también. Con el cuidado. De todas maneras, porque los caballos, ellos son muy perceptivos. Entonces, cuando hablábamos de esto de como qué transmiten y qué no transmiten, igual tenemos que entender que si el caballo efectivamente transmite calma, igual tenemos que entregarle calma a los niños antes de subirse al caballo para que los niños estén en calma. Porque cualquier, por ejemplo, arrebato o un ruido muy fuerte, igual asusta a los caballos. Entonces, igual tenemos que entender que es algo recíproco entre la persona, el jinete en este caso, el niño o niña adulta, y el caballo. Y ellos son muy perceptivos de todo y también toda la calma que ellos tienen dentro de la entrega. Como decía Pau, tienen que ser caballos ya adultos, mansos, que idealmente no tengan mañas, que no sea, de repente les dé alguna locura. Porque de todo eso vamos a estar nosotros constantemente y este caballo que entrega calma va a entregarle calma a los niños, como mencionaba Carla también, que uno ve enseguida la diferencia cuando se suben al caballo y se calman. Y eso es todo lo que entrega el caballo, a través de lo que hablábamos delante, del calor, el movimiento, el pelaje. ¿Con los niños tal vez tienen algún otro tipo de contacto los caballos? ¿Son más llanos a estar con niños que con adultos? ¿O es relativo? Creo que es relativo. Sí, es relativo del caballo igual. Depende del adulto. Depende del adulto, claro. Y también depende de cómo se sientan ellos. Si al final igual, como hablábamos de lo que son de perceptiva, hay días que hay alguno que no se siente bien y nosotras igual notamos como que está, no sé, un poco más mañoso y decimos ya, ok, tal vez se siente mal, o tiene hambre, o qué es lo que necesitan nuestros caballos para poder realizar las terapias también. Como decía Pavo, hay que cuidarlos, hay que estar constantemente cuidándolos. Carla, para ti, ¿qué representa de estar justamente en tu práctica, tener un cambio radical de lo que es Santiago a Chiloé? ¿Cómo atesoras también este momento, este lugar? Una experiencia maravillosa. Yo estoy enamorada de Chiloé. Yo creo que dos meses son suficientes para poder enamorarse. Y no, me voy con una experiencia muy buena, muy gratificante, como lo dije anteriormente. El aprender a conocer los caballos, a conocer lo que mencionaba anteriormente igual, el contexto diferente. Ha sido una experiencia muy, muy buena. Mira, estamos viendo algunas de las imágenes que tuvimos la oportunidad de conversar allá en terreno. Y yo decía justamente el momento de estar con los caballos. Ya vamos a entrar también, Paola, que nos pueda contar la importancia de este aporte municipal que le llegó a ustedes también como club. Pero esto, yo creo que marca a tantas personas. Ahí tenemos el trabajo de Enrique Barría, que estuvo justamente allá recorriendo lo que son las dependencias de hipoterapia. Y reitero, el caballo es un factor fundamental también para lo que ustedes nos están conversando. Los días de atención, ¿hay horarios, tipulados, visitas especiales? ¿Cómo se coordinan también en ese aspecto? Sí. Bueno, nosotros atendemos de lunes a jueves, desde las 10 de la mañana que empiezan las terapias, hasta las 6 de la tarde. Ya los viernes, sábado y domingo está reservado el picadero para la parte cueste. Las clases de equitación. De equitación, ¿ya? Sí. ¿Y esa parte de equitación tiene que ver con los pacientes o aparte? No, no. Esa parte es una rama distinta donde las clases las hace el profesor de equitación. Ya. Y que en el fondo tiene que ver con ir a hacer el deporte, aprender el deporte. Es una equitación inicial donde también van niños pequeños, en realidad son casi todos niños y adolescentes. Es como también un poco este trabajo con el caballo, pero ya más desde el área del deporte. Que también es bien terapéutico, creo yo. También, sí. ¿Por qué no? Relajador. Sí. A los niños les encanta, independiente de cómo sean. Y hay una parte importante para nosotros como club, porque también es, a propósito de lo que me decías de la municipalidad, es que ellos también, la parte cuestre también nos entrega a nosotros un financiamiento. Nos permite mantener también cierta parte del club. Compartimos las instalaciones. Los caballos están en las mismas pesebreras, comparten la alimentación, los cuidados, el veterinario. Todo es los caballos de hipoterapia con los de equitación, que son otros caballos, por supuesto. ¿Son distintos? Son distintos. Ya. Tienen otras condiciones. El caballo de equitación necesita ser un caballo al revés, un poquito, no tan activo, pero más activo, más joven, que en el fondo uno le saque, el profe le saque trote, como se dice, ¿no? El otro al revés, tiene que ser bien calmadito, que no quiera salir a correr. La pausa, absoluta, claro. Sí. Entonces, bueno, nuestras atenciones son de lunes a jueves. Tenemos algunos cupos disponibles todavía. ¿Y algún contacto, redes sociales que utilizan? Sí, a través de la página del Instagram, a través de mensajes, ahí yo voy capturando un poco las personas que nos escriben y ahí después hago el contacto directo por WhatsApp o por teléfono. ¿Alguna página? Ahí tenemos entonces. Ahí está. Algunas imágenes están, lo que es hipoterapia, guión, vaco, chiloes. Ahí están todas las consultas, algún contacto. Eso ha sido como algo también importante, hemos ido activando la página, dando información, un poco de lo que es la hipoterapia, qué pasa con, por ejemplo, el Día Mundial del Síndrome de Down, del TEA. Así que esto ha sido... ¿Ah? Hoy día. Ah, hoy día. Sí, hoy día es el Día del Quinesiólogo. Quinesióloga, así que un feliz día para nuestras... Nos sumamos entonces vos, Carlita, a quienes se han dedicado justamente al trabajo y sin duda que para mucho a esta altura ya estamos usando algún tipo de quinesiólogo, ¿ah? No nos falta, así que para todos los quinesiólogos, hoy día también un gran saludo, un gran abrazo en esta jornada. Por último, Carla, algunas palabras al cielo respecto a lo que ha sido tu trabajo, tu experiencia acá. No, agradecida, creo que parte fundamental es el club, nuestros coterapeutas que son los caballos y creo que esto no sería lo mismo si es que no tuviésemos las docentes que tenemos. ¿Cuánto tiempo te quedas acá en Chiloé? Ya una semana me queda. ¿Una semana? Sí, ya no me queda nada. ¿Cuántas cosas vas a llegar para recordar y conversar allá en Santiago? La experiencia. Volveré. Sí, sí, voy a volver. Ay, para qué me esperen. De todas maneras, sí pues. Valentina, bueno, también gracias por acompañarnos en algún momento, esperamos poder contar con ustedes también allá en terreno, poder visualizar también su trabajo con los caballos, el trabajo con los pacientes y destacamos nuevamente lo que vienen haciendo allá por machos, por machos, por varios años en realidad. Muchas gracias, ¿algunas palabras al 7? Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por igual abrir estos espacios para visibilizar este tipo de terapias que existen, que son beneficiosas, son significativas y entregan mucho. Así que gracias por invitarnos y dar a conocer este tipo de espacios para dar a conocer el club, síganos en Instagram, así que súper, eso. ¿Y lo seguimos en qué Instagram? En el del club de hipoterapia. Ahí está, hipoterapia-chiloa. Sí, lo es. Ahí vamos subiendo información, todo lo que tiene que ver con los días especiales que decía Pau, información sobre quienes pueden asistir a hipoterapia, cupos disponibles, todo al Instagram. Perfecto. Muchas gracias, un gusto también, Valentina. Por último, Paola, tú decías hace poquito también el aporte municipal fundamental también para poder seguir en esta misma línea, este mismo trabajo comprometido también con la comunidad. Bueno, quizás se nos olvidó como comentar, ¿no? Que el club es un club sin fines de lucro y que busca, en el fondo, a poder aportar en este tema del tratamiento a todo, por eso te decía, a todas las personas que lo necesiten. Como dice siempre, uno de los directores, somos un club sin fines de lucro, pero sin fines de pérdida, entonces obviamente tenemos que financiarnos la terapia con caballos. Es una terapia cara porque se requiere del cuidado del caballo y además de todo el equipo humano que hay detrás acompañando. Y en eso también es que todos los años buscamos financiamientos de distintos tipos para poder becar a un grupo de usuarios y además subsidiar todas las terapias. Todas las terapias tienen un costo más alto de lo que nosotros cobramos. Y este año, el 2024, la municipalidad nos hizo un gran aporte, que logramos financiar con el aporte que ya nos dieron, el fondo de becas 2024. Entonces tenemos alrededor de 15 o 16 usuarios becados con algún tipo de beca. No significa que el 100%, pero hubo todo un estudio ahí de cuánto podíamos becar a cada persona. Y en ese sentido estamos muy agradecidos porque si no, no funcionamos. Nosotros no podemos cobrar lo que vale una terapia. No tiene sentido, pierde el sentido. Así que también esto, como decía Valentina, el venir a los canales, a la radio, nos ayuda mucho también a mostrar nuestro trabajo y seguir buscando financiamiento público-privado. Así que eso, yo creo que por eso también muy agradecido de poder estar acá. Perfecto. Paola, muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, en algún momento iremos a estar ahí en terreno junto a ustedes. Y desearte lo mejor también, Carla, que vuelva pronto, como decía ella, a Chiloé. Bueno, un saludo para todo el equipo de Club Hipoterapia y Equitación Chiloé. Y estaremos en contacto en algún momento. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahí entonces conociéndonos algo más de lo que se desarrolla en el sector de Putemun. Específicamente, ahí están ubicados, ¿cierto? Sector Putemun, Club de Hipoterapia y Equitación Chiloé. Los pueden seguir en sus distintas redes sociales, en especial hipoterapia-chiloé en Instagram. Y ahí pueden hacer todas las consultas y todos los detalles que usted quiere saber. Los van a encontrar ahí en ese portal. ¿Qué?